Los templarios vigilarán mientras te infiltras con los acechadores en el templo. Que la sombra de Tazadar te oculte, amigo mío. Gran señor, los intrusos han entrado en el templo. Pronto estarán aquí. Sellad la entrada. Contactaré con el Amon. ¡Milo que la cuchilla de Amon desee! ¡Milo que la cuchilla de Amon desee! Ceratún, los Taldarín están contraatacando. Los híbridos luchan contra nuestras fuerzas. ¿Has podido llegar al templo? Así es. Pero la entrada está sellada. Parece que los Taldarín esperan una invasión. Mis templarios se enfrentan al enemigo. Tendrás que continuar sin ayuda. Intentaré seguir tus movimientos. Terreros, debemos seguir. El destino de nuestra galaxia depende de ello. El Arudín Rasagal. ¡Enviad a estos profanadores al vacío! ¡Si huy. ¡Mi Campos de Fuerza. Tendremos que usar la traslación. El corazón de las tierras del MagnesI y oberta. ¡Lo cuchails nos Drapera! La entera del departamento sea. Perfecto Ese cañón de fotones revelará mi presencia, pero si lo envuelvo con mi armadura de vacío, nos protegeremos de sus ataques. El servicio de Iur, mi lealtad te pertenece. Un inmortal bastará con un golpe sombrío. Mátalo rápido, antes de que acabe con tus acechadores. Los Taldarim han construido cañones antiaéreos en las defensas del templo. Destruyelos, Teratur. Te mandaré refuerzos. Bien hecho. Te estoy mandando refuerzos. Te pertenece. Estoy aquí en las sombras. Cumple con mi deber. Mi golpe sombrío será tu final abominación. Ven a abrir la sala. Percibo un observador. Más adelante revelará mi presencia. Deberíamos esquivarlo. Deberías a mí. Al servicio de sporco. Al servicio de Aiyur. Cumpliré con mi deber. Cumpliré con mi deber. Cumpliré con mi deber. ¡Ajul! Te lo fue. ¡El ser... Se lo venía. Membrado. Mi carga es muy pesada. Volaré los demonios del pasado. Me redimiré. ¿Cómo te diriges a mí? ¿Cómo te diriges a mí? ¿Cómo te diriges a mí? Mi carga es muy pesada. Me redimiré. El narudín rasanal. Gloria para los primogestos. Los venacín no deben avanzar más. Debemos dudar. Su paz saló. El leonard te pertenece. Al servicio te ayuda. El narudín rasanal. El narudín rasanal. El narudín rasanal. Ayur será restaurado. No debemos dudar. Subtas saló. Este nicho va a la cámara central. Ahí es donde debe estar ocultándose Malash. El narudín rasanal. El narudín rasanal. El narudín rasal. Temer de la verdad. Los terran han fracasado y han conducido a los intrusos hasta aquí. La gran obra peligra. Abandona tu único palaz. La delucción se acerca. Pronto tú y él se dejará de sufrir. Prepara a tu gente para la guerra y espera mis órdenes. Así se hará. Los Taldarín siguen a Ammon a la guerra. Es demasiado tarde. Todavía queda esperanza, Cerratul. Es el dispositivo. Los Taldarín lo utilizan para comunicarse con Ammon. Sí. Si lo destruimos, retrasaremos a las tropas de Ammon. Lo suficiente para avisar a Artanis. Me encargaré de ello. El predado tétrico está cerca. ¡Encontradlo! Borraré los demonios del pasado. Arudín Rasagal. ¡Gloria para los primogénitos! ¡Sukdash Shalok! En Arudín Rasagal. En Arudín Rasagal. Mi lealtad te pertenece. Concerno y ejemplos. Creo que has destruido otro cañón. Bien hecho. Los refuerzos están en camino. Dejemos... Ven, Arulín Rasagal. Subtas, Shalok. Borraré los demonios. Los heridos caen sobre ti. Será restaurado. Mi lealtad te pertenece. En Arulín Rasagal. No me da mucho sufrir. No me da mucho sufrir. Me reviviré. Al servicio de ello. Te diriges a mí. No debemos. Mi carga es muy pesada. Somos uno con las sombras. Te diriges a mí. Necesitas mi sabía. Yo sabía. Me suelco. Borraré los demonios del pasado. Te lo vi. Ne redim. Somos. Borraré los demonios del pasado. Subtas, Shalok. Ayur será restaurado. Mi carga es... Vuestras vidas por el amo. Soy el amo. Shazak Moknul. Me reviviré. Te diriges a ti. Soy el corazón. Soy el corazón de la señor. Mi carga es muy pesada. Borraré los demonios del pasado. Los demonios del pasado. Los demonios del pasado. Podrán el tercer color. El demonios del pasado. Deficitado. Ya se convocó. Ven, Arubi, te diriges a mí. ¡No te dejes erradicados! ¡Mierda de pertenece! ¡Soy la voz! ¡Me recibiré! ¡Somos un borraneo! ¡El vacío es frío! ¡Obedezco por ahora! ¡Muy atelante! ¡La voz de la verdad! ¡Te diriges! ¡Hágase tonta! ¡Intrigante! ¡Mierda de pertenece! ¡Es muy pesada! ¡Cumpliré con mi deber! ¡Gloria para los primogénitos! ¡Ordena el Lord! ¡Maior será restaurado! ¡En Arudin la Seagal! ¡No debemos dudar! ¡Soblas Shalok! ¡Quién- ¡Mierda de las�! ¡A la huéra! ¡A la huéra! ¡Mierda de la Poción! ¡Obedezco por ahora! ¡Mierda de la 우 piel! ¡Mierda de una hereba! ¡Mierda de laneba! ¡Mierda de la York! ¡Mierda de laощa! ¡Mierda de la Centencia! ¡Mierda de la luz! Primogénitos Ayur será restaurado Como ordena el honor Cumpliré con mi deber Subdas Salon Mi lealtad te pertenece En Arudin Rasagal En Arudin Rasagal No lealtan los primogénitos No debemos dudar Ayur será restaurado Subdas Salon Un gran poder fluye en este lugar Es como si el templo Estuviera directamente conectado Con el vacío No Este debería ser el último cañón de Aldarim Al servicio de Ayur El Arudin Rasagal Ayur será restaurado Gloria para los primogénitos Gloria para los primogénitos El Arudin Rasagal Mi lealtad te pertenece Cumpliré con mi deber El Arudin Rasagal El Arudin Rasagal En el Bar El Arudin Rasagal ¡Suscríbete al canal! ¡Me retió! ¡Y mire! ¡Ven a Ludin Rasagal! ¡Gloria para los primogénitos! ¡Ayur será restaurado! ¡Por fin nos hemos arrinconado, Nerathim! ¡Aldarim! ¡El verdadero dios exige su muerte! ¡No lo falléis! ¡Borraré! ¡Borraré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Borraré los demos! ¡Suscríbete al canal! 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 Al servicio de Iur El enemigo de Serran Iur será restaurado Como vena el honor Gloria para los primogénitos No debemos dudar El enemigo de Serran Iur será restaurado Mi lealtad te pertenece Iur será restaurado Como vena el honor Cumpliré con mi deber Mi lealtad te pertenece Iur será restaurado 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 Amun ya no puede seguir guiando a los Tolarim. Está ocurriendo algo. Detecto una importante fluctuación de las energías del vacío. Ceratum, la piedra es la clave de vuestra esperanza. Ah, Sadar. No es posible. Vales, he recibido una visión del más allá. La clave de nuestra salvación. La clave de vuestra salvación soy yo. Dejad que vuestro sufrimiento llegue a su fin. Amun está destruyendo el templo. Debo salir de inmediato. Mi carga es muy pesada. Al servir de mí. Mis guerreros y yo hemos conseguido entrar. Estamos reteniendo a los Tolarim. Reúnete con nosotros. Rápido. La voy. Ven, aludín, a salvar. Ven, aludín, a salvar. Este paso está colapsado. Debo encontrar otra salida. Rápido. Abandonad esa inútil cruzada por prolongar el sufrimiento de vuestra existencia. Rendíos. Dejad yo sin él. No debemos jugar. 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 Mis guerreros y yo hemos conseguido entrar. Estamos reteniendo a los Tolarim. Reúnete con nosotros. Rápido. Ya voy. Mierda te pertenece. ¿Dónde? Este paso está colapsado. Debo encontrar otra salida. Rápido. Abandonad esa inútil cruzada por prolongar el sufrimiento de vuestra existencia. Rendíos. Dejad yo sin él. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a los dioses. Este camino está despegado. Talis, estoy cerca. No debemos dudar. No debemos dudar. No debemos dudar. Mi lealdad te pertenece. Gloria para los primogénitos. ¡Date prisa, Ceratul! ¡Ya puedo detectar tu señal! No queda tiempo, Ceratul. Se escapa. Yo me encargaré de los Taldarín. Tiene que haber otra forma. Ven. ¡Rápido! Cuéntale, Ceratul, lo que ha ocurrido. Alice, nuestro pueblo, nunca podrá pagarte esta deuda. ¡Por ayun! Al fin, la profecía se ha arreglado por completo. Por medio de un gran sacrificio, nos llega la esperanza. Una misión de los Shelnaga que puede ayudarnos a evitar la devastación eterna. Ahora, debo volver con mi gente. No entenderán mis acciones. Pero me someteré a su juicio. Y haré que comprendan. Pues solo Artanis, el joven jerarca de los protos, puede unir a las facciones dispersas. Antes de que la ira de Amon se extienda por toda la galaxia. ¡Gracias!